Bueno, allá a aquel lado Norma, 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 Norma. Allá la niña, la niña. Ah, allá se va. Bueno. La niña, la niña. Párate la jugueta de la niña. Bueno. La jugueta de la niña de niña pequeña. Juguete de niña pequeña. Este, este, este. El de dos, el de dos. Ese poni está bonito, eh. Niña pequeña. Ahí viene. Una bebé de poni. No hay poni para ella. ¿Quién? Poni para ella, mamá. Es que estos tienen pelitos y a veces los niños le meten en la boca y es peligroso. Pero no tiene tanto. Estas tienen dos en uno, mire. ¿Quieres que lo cambie? ¿Cuál quieres? Cámbiéndolo. Vaya. Hola. Ya quiero la muñetota, ¿eh? Hola, muñetota. Ay, qué quiero. Ya, ya, ya. No, ya no. Pase para allá, mamá. Venga, aquí. Espera. Pase. ¿Para la niña no le dieron? No, ya le dieron juguetes. Sí, ahí ya va. Ahí ya va. Ahí ya lo llevó. Ah, ¿qué dos niños? Ah, pero no, no. No, si no está aquí no le puede. Es que se estaban bañando. Ah, vaya a traerlo rapidito, mamá. Es que no, no, si no está no se puede. Lo dijimos desde el principio, si no viene no se le puede dejar. Le voy a hablar a mi hermano. Dígale que venga. Pase la tienda, niño. Traiga. Vaya. Le repito, si los niños no están aquí no se puede dejarles, tienen que venir. Hola. Sí, se lo cambiamos, dice la tienda. Ah, sí, cámbiáselo. Pregúntale cualquiera. ¿De otro color o qué? Sí. ¿Otro color? ¿Qué color? ¿Cuál es otra? ¿Cuál es otra? Si no está aquí. ¿De la que puede dejar? ¿Puedes decirle que venga? Sí. ¿De esta? Ah, de la barbie. Ah, de esa querida. Quieres peinar a las muñecas y cambiarlas, ¿verdad? No, él es el barón. Ay, Camila. Yo me la quedaba viendo también y dije. Es que como ya pasó la fila de niño. Ajá, capaz. Acaba de llegar usted. Ah, no había escuchado el sonido. No, no había escuchado. Ah. Yo pensé que era niño porque era niño porque... Hola, fila. Él es niño también, ¿verdad? Él es niño también. El barón. Es que hay una niña que no está. Una niña de brazos. Un poni. Un poni. Un ponito. No, es que si no viene no se puede decir. Bueno, entonces, esperamos que les haya gustado, niños. comida para los perritos no dijeron nada verdad andan varias bolsas vaya entonces los que tengan perritos que tengan mascotas en la casa también andamos comida para perritos así que vaya pasa por aquí aquí les van a les van a entregar aquí hagan la fila por acá los que tengan perritos en la casa para que le den comida para perros esperamos que le hayan gustado niños los juguetes están bonitos para atrás otros dos niños que no hayan venido dos niñas dos niñas entonces aquí está la fila para los que tienen mascotas ya tienen acá por ahí la cara que están desocupadas ya pueden bajarla después la si no las quieren nadie la rompemos y la llevamos ya un niño comida para perros lo que tienen perrito pasen para este lado ahí está la fila por allá anda el perrito dame una le voy a poner comida los que tienen perritos pueden pasar por aquí a recoger el concentrado para perros regalado de parte de los escritores de tambor 4k para que también los perritos tengan una buena cena hoy no sólo nosotros con pollitos va usted también los perritos que coman que le otra también de la otra ahí para que yo tengo uno a donde tenemos guau guau como le hacen los perros guau guau como le hacen los perros como le hacen los perros guau 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 los perritos le hacen guau guau no vieron los niños vaya 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 ya nadie quiere comida para perros comida para perritos ya todos tienen ahí viene más niños que no habían venido ya habían venido no habían venido son ellos no son ellos los suyos otra bolsita para perritos vaya el niño pensaba que era cereal con leche ellos no habían venido quienes ellos dos no habían venido la niña un juguito de niño y una de niña y una monedota ajá si no fíjate si no que quiere dulce o cuarro es que si no viene no se le puede dejar decirle que venga rapidito decirle que no puede regalar una muñeca de esa no usted ya está muy vieja para que esté jugando con muñecas yo quiero una muñeca no lo siento no se puede usted vaya a jugar con muñecos para guardarla para guardarla cuando tenga una niña oiga la norma ella va con muñeca de patas secas ajá bueno con una muñeca de garza que pare de garza que parece ay ande que va decir tu amiga que todo el tiempo andas así toda amargada un dulcito un dulcito viera usted que esta niña por rato se levanta bien y por rato como que un dulcito ajá un dulcito ahora vos piensas que el Antonio era alegre era alegre pero viera que ahora se ha hecho Ay, que se está haciendo toñeca, tiene que ser alegre Es que le dijeron en lo del pelo que no podía hablar Y le va a caer el pelo Es por el maltrato del pelo Bueno, gracias Salud, Colochita ¿Te gustó la muñeca? ¿Te gustó la muñeca? Sí, para allá Es de pocas palabras, digo, de pocas señas ¿Puedes decir un comunicado? Ah, para allá Está bueno, está bueno, es salud No, mentira Muchas gracias por haber venido Todos los niños por su muñeca Y los niños también por su carrito Se les agradece mucho Y feliz año nuevo Espero que este año 2024 Sea de mucha bendición para todos ustedes Recuerden, si revientan pólvora No se vayan a quemar Y si toman, no manejen Chistín Chistín Vaya, viene por su comidita el perrito, ¿eh? A la vez, si va a comer Sí, chistín, pero bravo Hola Hola Ok, entonces Salud 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 No, no, no me cae eso, Ochojo Déjalo, déjalo Ok, está bueno ya ¿Está amarrado o no está amarrado? Sí, está amarrado Ok ¿Para entonces qué niños faltaban? Espera, espera, haga una filita, haga una filita ¿Quiénes son? Es que ya vienen otros Ah, no, ya pasó Ya pasaron Ah, vale, esto es solo ellos Son tres niños y dos niñas Son tres niños y dos niñas Dos niñas Dos niñas Dos niñas Dos niñas La niña ¿Esta quiero para la niña? ¿Cualquier, mamá? Esa que bella Es que a veces uno como papá no puede decidir por niña ¿Cuál es la niña? ¿Cuál es la niña? Es que quiero, así me pasó una vez con la Emily Este quiero y te quiero en una tienda Después le dije, ya está Sí, porque me hizo un gran show en la tienda En la tienda le dije, vaya hija, está bien Le decía, ya sé que no tienes temperado A mí me pasa eso, fíjate Está bien, hija, le decía, está bien Pero cuando llegamos a la casa, a la casa Es que a veces son más caros y son menos resistentes Pero como este quieren y este quieren Y bueno, sí, está bueno, llévatelo allá en la casa Sí, porque le agarra un berrinche y ahí como uno pasía Por pena, va Por la pena de la gente Que se revuelve Vaya, hija, ¿cuál quiere? le decía yo, ¿cuál quiere? Vaya, está bien, hija Sí, ve este, agarré Mire, que usted tiene muchos juguetitos en la casa, ya decía yo A mí me pellizcaban No, 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 está bien Pero está bien, si usted lo quiere, está bueno No, sí, ve ese, llevaba ese Este era un muñeco No, usted no está para jugar con muñecos Pero muñeco No, yo ya estoy reservado, lo siento Pero muñeco Está muy feo, apellido De verdad, el plato no le deben a ella Le deben a ella Le deben a ella Reclamé con Don Pei Reclame de Don Pei, Don Pei es el reclamo Vaya, este Le deben Mireme, él es el servicio Le debe Entre 15 y enero Ya me iba a traer 100 plato Ya tiene como dos meses gracias a todos feliz año que dios me los bendiga y le regale muchas peticiones este año nuevo 2024 gracias por haber venido a acompañarnos un ratito y esperamos que los niños que hayan ido contentito con su juguetito pero va a jugar con ella pero la saca ahorita y voy a con ella quiero en la casa y aquí porque no pues así que así como tiene la niña tiene que vaya a mi niña duérmase ya vaya vaya para ponerlo de adorno ah vaya mire y que hable quizás pero en la baña las cambia y las peinas y le encanta como como cambia bueno entonces sigamos cuántos nos quedan por ahí pues unos cuantos para seguir ahí en la calle repartirnos bueno vamos a otro lugar pues vámonos vámonos bendiciones a todos feliz año